Su colonia, hemos participado y puedo decir que hemos puesto nuestro granito de arena para que se confeccione lo de Huerta Grande. Tengo por ahí una foto, yo era muy joven y sin embargo la participación de uno fue posible gracias a la grandeza de esos compañeros. Y con respecto a Saúl Ubaldini, he tenido el gusto de sus últimos desayunos, sus últimas cenas, de compartirla. He estado mucho con él, me ha aconsejado muchísimo y lo tengo como un líder que lamentablemente no está en la consideración nacional o lo recordamos algunos muy poco. Y celebro lo que están haciendo en este momento, te felicito porque los que estuvimos en aquel MTA en los 90 sabemos que trabajábamos de esta forma. Era el boca a boca, era el no tener recursos pero sin embargo movilizarnos y peleábamos contra una estructura monolítica y económicamente fuerte. Sin embargo, los logros tuvieron y esperemos en este caso que también que podamos derrotar nuevamente a la liberalismo. Así que nada más, muchas gracias Berta por esta casa y que lo mismo. Gracias. Gracias.